Agradecidos que sigan con nosotros aquí en el de Meridiano. Queremos pedirle excusa porque hubo una falla del servicio eléctrico y entonces salimos de manera abrupta y pasamos a la pausa. Luego de ese momento, resumiendo el tema de la crisis haitiana, es difícil para la República Dominicana y difícil para nosotros en el entorno internacional. Ha habido reclamos, pero tenemos que revisar lo que ha sido el comportamiento de nuestra gestión en el orden empresarial, en el orden político, porque hay observaciones serias sobre el comportamiento de ambos países, de sus autoridades y sectores, sobre el particular. Pero ahora, viniendo aquí a la República Dominicana y poniendo atención al mundo político, empresarial y social, tenemos un encuentro interesantísimo con Roque Muñoz. Y cuando hablamos de Roque Muñoz, nos vamos a una realidad incluso mayor, porque es el hijo de Roque, Napoleón Muñoz, un gran deportista y un hombre tan comprometido con el destino de la nación. Pero buenas tardes a su hijo y bienvenido aquí en el Meridiano. Muy buenas tardes, Leo. Realmente muy agradecido de poder dirigirme a la teleaudiencia desde este canal y con la dirección y magnífica conducción siempre que tú tienes. Presto aquí siempre para contestarte cualquier pregunta en el entendido de que podemos cooperar y ayudar bastante con cualquier tipo de opinión a que las cosas realmente sean mejores en nuestro país. Poloncito, como me dicen que le dicen, además me enteré, es miembro de la Dirección Nacional de Fuerza del Pueblo. Y a propósito, el día que se juramentaba, horas de la tarde, yo pude ver la transmisión en Facebook y fue un acto muy entusiasta con varios profesionales, con mucha gente de la sociedad civil que se incorporaba. Me gustaría saber por qué decide usted inscribirse en Fuerza del Pueblo y operar, ya está en la dirigencia, y en torno al doctor Leonel Fernández. Sí, cómo no. Fíjate, para nosotros realmente hemos sido políticos por mucho tiempo, aún dentro de nuestro interior. El día primero de mayo, ya después de un mes de haber conocido al doctor Leonel Fernández, decidimos realmente, pues entonces, dar el paso ya a la política partidista y al accionar directamente en lo que es el diario vivir, en lo que se concierne a la política. Hicimos un desmonte, realmente fue un estudio de dos o tres años, tres o cuatro años, de la problemática nacional y de las personas que estarían más vinculadas a la solución de los problemas. Y donde hicimos un descarte de las candidaturas existentes y de los partidos existentes, y realmente concluimos en que a través del doctor Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo, pues era la vía más expedita que nosotros podíamos cooperar directamente a nivel de partido a tratar de buscar una mejor República Dominicana. Pues, como es sabido, el doctor Leonel Fernández es una persona con una vasta experiencia, con ya tres periodos de experiencia gobernando la nación, realmente es una persona que se vive inventando. Ya no es el mismo Leonel Fernández que dejó el poder en el 12, sino que de ahí para adelante es que él ha estudiado, de ahí para adelante es que él se ha formado. Y ya entonces nosotros pensando que con la característica de la Fuerza del Pueblo, de un partido en formación, con una cantidad de jóvenes inmensos y una experiencia, lo mejor realmente de los dos mundos, con mucha experiencia y de los más jóvenes, que son absolutamente todos muy bien estudiados y que saben, pues pensamos que dando el paso por ahí era donde teníamos la luz realmente para poder ayudar ya en el plano político a fomentar una mejor República Dominicana. Cuando vi la transmisión, observé que usted se incorporó con importantes gente de la empresaria o de la sociedad civil. ¿Qué tanto le motivó a esa gente a hacerlo? Mira, definitivamente nosotros como país y nosotros como ciudadanos, y mucha cantidad de ciudadanos, no está exento de tomar y querer tomar las decisiones y de opinar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge una figura nueva que quiere ayudar, que quiere cooperar y transmite lo que quiere y dice lo que quiere y las propuestas que quiere hacer, pues hay una cantidad de gente importante, porque en este país está lleno de gente absolutamente nobla y gente buena y gente que lo que quiere es lo mejor para su nación, para su país. Para nosotros no fue muy difícil decirle a la gente lo que queríamos hacer, el paso que queríamos dar y automáticamente se nos fueron sumando una cantidad inmensa de empresarios, de amigos, de deportistas, de personas de la cultura, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Gente humilde, gente del barrio. Pues definitivamente nosotros teníamos una impronta de trabajo a nivel privado y siempre hemos trabajado con mucha gente. En el deporte igual, pues cuando nosotros salimos y dijimos lo que queríamos hacer y que queríamos irnos a través del doctor Leonel Fernández por los alineamientos que él nos puede dar y por la experiencia que sabemos que él va a exhibir, pues definitivamente es muy fácil. Yo armé un proyecto de juramentación en 26 días. En 26 días nosotros decidimos, después de previa conversación con el doctor Fernández, lanzarnos al ruedo político. En esos 26 días nosotros logramos hacer la juramentación que hicimos que hasta ahora, humildemente, según mucha gente que me ha dicho, ha sido una de las más importantes, de las más vistosas, de las que más se pudo tener el contenido de profesionales que nosotros hicimos y de los artistas que participaron, tuvimos una convocatoria inmensa, todo el mundo nos apoyó. Y definitivamente no fue difícil, pues todo el mundo está consciente de que la República Dominicana necesita a sus mejores hombres obligatoriamente para poder sacar el país de donde estamos. Tenemos 500 años de historia y muchas veces estamos muy atrasados en muchos aspectos, pero nosotros tenemos una gran cantidad, una cantera inmensa de profesionales y de personas que están dispuestos a ahogárselo a todos por el bien de ellos, por el bien de sus hijos, por el bien de su familia y por el futuro de la nación. Entonces todo el mundo está asumiendo ahora, definitivamente, no solamente nosotros, que el doctor Lionel Fernández es la persona ideal para que nosotros realmente podamos darle contenido social y humanizar a la República Dominicana, además de solventar todos los problemas que están habiendo. Usted ha abordado el tema desde la perspectiva de empresarios, deportistas y artistas. ¿Cuál es el nivel de trabajo que están haciendo con esa gente? No, nosotros estamos haciendo un trabajo diario, nosotros no nos paramos. Todo el mundo está haciendo su contenido. Nosotros tenemos mesas de trabajo donde los temas puntuales del país y lo importante lo vamos jerarquizando y cada cual va emitiendo su opinión. Sobre esas opiniones nosotros estamos sacando unas conclusiones. Pues definitivamente ya cuando las cosas se pongan al nivel que ya uno tenga que salir, tener una visión y tener una forma para hacer las cosas. Pero tanto los empresarios de cualquier nivel, de cualquier nivel, porque usted puede ser un empresario alto, puede ser un empresario de empresas pequeñas, puede ser mi pyme, puede ser lo que sea. Para nosotros el interés es el mismo. Nosotros vemos en cada ciudadano una persona preocupada por lo que quiere. A nivel de los deportes igual. Definitivamente se nos ha hecho un poco más fácil cualquier avance que queremos hacer porque ahora mismo las cosas están de manga por hombro, ahora mismo las cosas no andan muy bien. Ni a nivel empresarial con los problemas que estamos pasando nosotros los empresarios, que son calamitosos. Nosotros ahora mismo tenemos una carga muy grande a nivel impositivo y de gastos administrativos y de gastos corrientes de las empresas. Y ahora mismo para ser un empresario exitoso en este país tiene que tener un sacrificio inmenso. Es más, más bien lo que estamos sobreviviendo para esperar tiempos mejores. Estamos esperando que en los próximos dos años haya una decisión completa a nivel del electorado y que podamos haber sobrevivido, pero no va a ser fácil. Empresario, por grande que sea o por pequeño que sea, lo que estamos ahora mismo es pasando unas calamidades inmensas. Ha habido muchas falencias, hay muchas faltas, hay mucha improvisación. Y a nivel deportivo igual, pues tú ves los problemas que están suscitando. Siempre los deportistas se viven quejando de las malas atenciones. O sea, la directiva se lleva los logros cuando ellos lo tienen, pero al fin y al cabo en el día a día, en el día a día del trabajo de esos deportistas estamos mal. Tú te metes en ese centro olímpico que es la meca del deporte en la República Dominicana, donde está todo, y ahí hay un desastre completo. Lógico, tenemos una gran masa dirigencial que hace un trabajo exitosísimo y que ayuda a tener coartado todo lo que son los atletas y los dirigentes. Pero realmente tenemos que dar un paso adelante. Como nación tenemos obligatoriamente que ir abordando problemas que no se están abordando. Y tenemos nosotros la clara convicción de que eso sí lo vamos a hacer desde la fuerza del pueblo. Ha habido la observación de la gente de que el gobierno ha tenido una óptica empresarial, entonces me llama la atención esta preocupación suya. ¿Realmente el sector empresarial no está lo más cómodo en este momento? Mira, el sector empresarial no está lo más cómodo, no, está incómodo, absolutamente incómodo. Tú te conversas con los grupos empresariales que hay, con los empresarios particulares, y sobre todo con los individuales que son, y la situación está pésima. El problema de la luz, el problema de muchísimas cosas, de la inseguridad, de todo lo que está pasando, los precios, los combustibles y todo, está fatal. Definitivamente lo que se le llama al gobierno de empresarios es, algunos empresarios que están en el gobierno, lo que le dicen los popis, que son la gente que están gobernando, pero nosotros realmente, y aún muchos empresarios todavía, individuales y colectivos, de la misma organización que está gobernando, están teniendo problemas porque el problema es colectivo. Yo no digo que sea un problema creado porque se quiera realmente, pero si las circunstancias nos llevan a que si no hay una habilidad y una pericia para hacer las cosas, pues definitivamente nosotros estamos pasándola muy mal. Hoy el empresariado está cargando con una serie de cosas que no deberían de ser. O sea, tenemos los gastos, primero que los precios se han deprimido, que el consumo se ha deprimido, que hay un problema social, económico, que realmente te lleva a tener que ser más eficiente para poder buscar con calidad y servicio, o sea, dar el contenido al cliente. Pero aparte de todo eso, las cargas impositivas que nosotros estamos teniendo y las cargas administrativas y las cargas en tu sueldo y en todo realmente es muy difícil. Ahora mismo yo no creo que hay muchas empresas aquí que puedan estar dando los números en rojo. Estamos sobreviviendo y vamos a esperar momentos mejores, pero definitivamente nosotros no queremos denunciar un catástrofe porque nosotros damos como nación lo que queremos que todo sea bien y que las cosas vengan de bien a mejor. No tener nosotros obligatoriamente que decir que las cosas están mal per se, porque están mal porque estamos en contra. Nosotros no somos de acuerdo de este tipo de política, de antagonista, de que porque tú no estás gobernando tú tengas que acabar con el gobierno. Nosotros no creemos en eso. Pero hay una realidad que nos golpea de frente. Entonces a cada cual obligatoriamente tiene que dar lo mejor de sí para contrarrestar los problemas que están pasando. Y eso está pasando en todos los sentidos, en el deporte, en la cultura, en absolutamente todo. Tú enumera los ministerios que hay en este país y todavía no hay un solo ministerio que pueda decir que está con una positividad en la forma de reaccionar y hacer las cosas. O sea, el país hoy en día, si bien es cierto que todos los días nos despertamos y estamos en una democracia bastante bien, pero con muchísimos problemas. Nos está costando mucho todo. El gobierno ha insistido en un éxito extraordinario en el turismo. Usted me dice que es empresario hotelero también. ¿Cómo ve la manifestación del gobierno en todas esas áreas? Mira, hay que ver realmente, a ciencia cierta, uno no puede ser mezquino. Realmente el trabajo a nivel de turismo se ha estado haciendo. Lógico, hay una plataforma turística que nosotros tenemos que se ha hecho de gobiernos anteriores que también sirven de soporte muy bien. Pero el ministro de turismo, lógico que es una persona activa, que se está moviendo bastante y que realmente se ve que lo que quiere es lo mejor. Hay que ver que los números realmente sean reales, que es lo que se está diciendo porque los números los da alguien, pero tú no lo auditas, tú no sabes lo que hay. De todas formas, no queremos meternos en ese tema. No queremos ser más pesimistas de la cuenta porque nosotros mismos nos nutrimos realmente, aunque seamos oposición, de las cosas buenas que el gobierno puede hacer y que el ministro de turismo puede estar haciendo. Pero de manera que nosotros lo que tenemos que ver la cosa es desde un punto de vista objetivo, bastante positivo. Y esto es un trabajo mancomunado, esto no es un trabajo de ningún partido, esto es un trabajo a nivel nacional, esto es un trabajo que tiene que ser la población. Por eso el doctor Leonel Fernández cada vez que sale trabaja a nivel de turismo con la gente. Porque si hay ahora mismo un dirigente que en la diáspora dominicana, y si hay un dirigente hoy en día globalmente que puede dar el sentido de todo lo que es el desarrollo de la República Dominicana, a todos los turistas, a todos los inversionistas en todo el mundo, es el doctor Leonel Fernández. De manera que nos nutrimos nosotros realmente de que el país pueda ir mejorando bastante y se nutre a la oposición de que el doctor Leonel Fernández tiene una calidad de liderazgo como la que tiene, que realmente aún estando en la oposición, ayuda muchísimo a que las cosas en la República Dominicana vayan caminando aunque no esté en el gobierno directamente. Tengo una información extraoficial que ni siquiera la fuerza del pueblo la ha difundido y es que el doctor Leonel Fernández en su reciente viaje, aparte de todas las actividades políticas, tuvo un encuentro en la OEA de alrededor de tres horas, a puerta cerrada, abordando sobre el tema de la realidad nacional, con el tema haitiano. Que a propósito, me gustaría saber qué visión tienen ustedes como políticos y como empresarios frente al tema de la República Dominicana. Mira, el doctor Leonel Fernández ha sido muy contundente y esa reunión de tres y cuatro horas que él puede tener con los organismos internacionales no hace más que ver que realmente él se toma como figura principal, de principalía en la vida política y la actividad política. Que tiene que ver con su toma de decisiones, que esa toma de decisiones obligatoriamente que el doctor Leonel Fernández pueda hacer ya cuando sea un gobierno o la sugerencia que pueda dar ahora, aunque sea oposición, pues definitivamente son tomadas en cuenta porque es un líder natural, es un líder global, es un líder universal.